Clarsville, Arkansas, en el Fall Geo Arena, se le orgullece en presentar Francho Labradura, de los hermanos Torres, en Jaripeo Valle Sábado 27 de junio, porque usted lo pilló, ahora con 20 montas Que te dejarán sin aliento, en la ruleta de la muerte, estilo San Luis Contra estilo tierra caliente, se sortirán dos toros por jilete Arturo Sánchez, de San Luis Podosí, José Ramírez, Marcelino Ramírez El Pato es de Guazcamán, y el Rayo de San Luis De la dinastía, de Chuy Ramírez, Chuy Ramírez, Alex Ramírez, Paco Ramírez Chuy Ramírez Jr., y Zacatillo de Boreiro Con las presentaciones musicales de, la banda guanojatense Y además, el viejo Paulino, y su gente, Julián Garza No te lo puedes perder, este evento se llevará a cabo Lleva truena y relampague, ya que contamos con una arena totalmente cerrada Un evento totalmente familiar, las puertas se abrirán a las 3 de la tarde Se permitirá traer sus bebidas, con un costo adicional Para más informes, 479-744-429